¡A la mía! Casi se termina el viernes previo a Navidad Desde hace muchos años nos encanta saludar a todos los que algún día se recibieron Siempre lo hacemos porque para muchos es un paso normal Y para otros es solo un escalón para llegar a otra carrera Esto va para vos que te estás recibiendo en el día de hoy O lo acabas de hacer o lo estás terminando de hacer Para aquellos que están terminando, para aquellos que se están recibiendo A lo mejor en este momento estás con harina en la cabeza Con huevos reventados en el cuerpo O tal vez terminando el secundario, ese lugar donde entraste siendo un maljudito de 12 años Y que después de 5 o 6 años te encuentras en otro cuerpo Con otra mentalidad Para todos estas palabras, para aquellos que terminaron, que hicieron ese esfuerzo Que va a marcar la diferencia de sus vidas Para aquellos, para vos que estás acá escuchando estas palabras como las damos cada año Estarles esperando desde hace mucho que estas sean dedicadas para vos Porque hoy te queremos decir, nosotros, los que te conocen, los que te acompañaron Los que no te conocen, les queremos decir a todos ustedes que estamos muy orgullosos de ustedes A los que se recibieron, a los que terminaron Aquellos que hoy se están recibiendo de abogados, médicos, ingenieros, enfermeros, quinesiólogos, psicólogos, podólogos Técnicos, profesores de historia, de inglés, de matemática Que se yo, sos arquitecto, sos físico, programador, periodista, chef, agrónomo, artes plásticas Veterinario, fotógrafo En lo que sea de que te recibiste Felicidades para vos Te decimos que el esfuerzo que hiciste valió la pena Que también no lo podés apreciar ahora porque estás recién recibido Pero tanto estudio, tantas horas de viaje, tantas horas despierto Tanta inversión en ser alguien te hace distinto Es también una revancha a esos que te decían que vos no, que no lo ibas a poder hacer Tú y sos Batman y Superman juntos Son la mujer maravilla y gatúbera Porque estudiar te hace más lindo o linda, te hace distinto Te queremos felicitar por hacerlo, por terminar lo que empezaste Queremos gritar que sos un orgullo para todos nosotros Que te felicitamos de corazón Que tenés que estar contento Que lo hiciste No importa de qué terminaste Si te recibiste de peluquero, felicitaciones Si te recibiste de sociólogos, felicitaciones Porque hiciste algo para poder cambiar tu camino Que no está preconstruido Porque el que hace esfuerzo cambia el destino Felicidades a todos los egresados A todos los que terminaron, a los que empezaron Y ojalá que estés hoy llorando, contento Relafado, que se acabó A los que terminaron el secundario, una carrera terciaria Una universidad, un posgrado Se embarcaron para estudiar una profesión Señores, señoras, niñas, niños Hoy son algo más E insisto No cualquiera puede terminar una carrera Solo pueden los que son como vos Tenaces, con orgullo Los que ponen los huevos donde hay que ponerlo No les crea los que minimizan ese esfuerzo Los que no hacen ni prefieren decir Que dejan un ladrillo en la puerta de una pasta Y se recibe Eso no es verdad Disfruta de este presente Porque va a ser tu futuro Felicidades a todos los que terminaron hoy una carrera Insisto, te juro Tus padres están orgullosos de vos Tus hermanos La gente que te quiere bien Tus tíos Tus abuelos Hoy sos un genio Una genia Un maestro Una maestra Y a los que dejaron A los que se quedaron con las ganas A los que le falta un impulso Te aliento a que lo pienses Si te anotes en una carrera Desde hoy el camino parece largo Pero cuando llegues Vas a ver que pasa rápido Y estudiarte va a ser otro Y te va a dar más posibilidades Es un país que necesita de vos Necesita ingenieros Sociólogos Políticos con estudios No sé Miles de profesiones Animate Que no te vas a arrepentir Felicidades entonces de corazón De todos los que estamos acá De todos los que te quieren Porque en estos días Hoy te recibiste De eso que te propusiste Que ibas a terminar Saludos a ustedes Ingresados No venenos de Jardín Limpante Ese es un invento moderno Hablando de Jardín Limpante Iba a saludar No No Es el inicio del camino Cómo no Disfruten de todo Estamos en serio de corazón Muy orgullosos ustedes Disfruten las vacaciones Bienvenidos a este otro nuevo destino que tienen Gracias doctor, gracias doctora Gracias, gracias ¿Qué tal ingeniero? ¿Cómo le va la licenciada? Muy bien, gracias ¿Qué tal maestro? Igualmente ¡Bala mía! ¡Bala mía!